¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Jiménez, soy agricultor. Sí, ya tengo dedicándome a la agricultura entre 15 y 17 años, especialmente a las leguminosas, y de repente me dio por sembrar brócoli. Bueno, el tiempo de siembra, nosotros toda la zona es agricultora, toda. Nosotros somos agricultores de toda la vida, sí, del padre, del hermano más grande, de toda la familia, nos dedicamos siempre al campo. Nosotros hemos ido cambiando a través de cultivos, pero es cuestión, digamos, de economía. Hay muchos cultivos que ya no daban para más, así fue que comenzamos a usar diferentes opciones, y más que nada fue como llegamos a hortalizas. Cuando comencé a sembrar el brócoli, normalmente nosotros lo hacíamos todo de alguna manera más artesanal. Lo sembrábamos a mano, con unos tractores surcando, unos tractores fumigando, y con bastante gente. Cuando llegó Terramac, conozco Terramac, y vemos sus productos, compramos la trasplantadora de cuatro surcos. Normalmente la siembra quedó perfecta, perfecta en distancia, en siembra, digamos, quedó muy bien, quedó muy bien compactada. Los problemas de seca que teníamos por el mal sembrado de la gente, no totalmente sembrado mal de la gente, sino que a veces, ya sea cuestiones de riego, de aire, de fertilizantes, todo eso nos causaba problemas. Sí, sí ha habido más kilos, pero no es tanto porque sea más precoz o algo por el estilo, sino porque tenemos menos pérdida de planta, esa es la clave. O sea, si nosotros seguimos sembrando como normalmente se venía sembrando, se sigue perdiendo dinero, planta, tiempo, todo. ¿Por qué tiempo? Porque al no quedar bien una sembrada, tenemos que resembrar. A la hora de resembrar, o cuando el acto de resembrar, es volver a gastar. Entonces, ese era el problema que teníamos las cosechas muy disparejas. Entonces, con la máquina, como todo queda bien, entonces no hay ningún problema. También la cosecha es solamente uno o dos cortes, es muy rápida, muy rápida, queda muy bien. El promedio más o menos en hacerlo artesanalmente como se hacía al hacerlo ya ahorita con las máquinas modificadas y todo bien, más o menos es como de 3 a 4 toneladas más por hectárea. O sea, es bastante, o sea, no, no es poca, es bastante. Normalmente anda sobre unas 12, 14, sí, pero con esto sube más, sube 16, 17, pagables. ¿Por qué? Porque normalmente una tonelada se maneja, no sé, vamos a hablar de... De unas 15,000 plantas, sí, y sin en cambio, este, si lo checamos como lo hacíamos normalmente, éramos, costeábamos solamente unas 12,000 plantas. Es bastante el cambio. Nosotros tenemos que ver las necesidades del campo, y las del campo cada vez son más, hablando de inclemencias, hablando de diferentes cosas, pero simplemente la mano de obra, mano de obra ya no hay, es muy poca la que hay. Y aparte ya está volviendo muy cara. Entonces de tener 50 personas trabajando, ahorita nosotros ya normalmente trabajamos con 10, 8 personas, y con eso más o menos andamos sembrando entre 100 a 300 hectáreas. Yo creo que se puede pagar en un año según la superficie, ¿sí? Si la superficie es alta, se puede pagar en menos de un año. Si la superficie, estamos hablando de unas 50 hectáreas, tendrías que ser hasta dos años para pagar. Pero la inversión vale la pena en todo, y en cuestión de la facilidad de manejo, muy prácticas, muy fáciles de manejar. Sí, las máquinas son muy funcionales, o sea, trabajan muy bien. Y hay cosas muy positivas en ahorro. La primera en ahorro es la pérdida de planta, que no queda bien. La segunda es también el peligro que exponemos a la gente al traslado. Para hacer una hectárea normalmente nosotros trabajamos entre 8 a 10 personas, y sin, en cambio, con la trasplantadora solamente con 8 personas o 6 personas, venimos haciéndolo de 20 a 25 personas. Podemos avanzar turnos, podemos cambiar turnos. El turno normalmente es de 7 horas. Con la trasplantadora podemos hacer doble turno. Y podemos hacer un área entre 3 hectáreas a 7 hectáreas al día. Y, pues, ustedes verán, es muy raro que falte una mata. ¡Gracias!